Bienvenido a casa. Tú no tienes, hablando de eso, una tuya propia, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Cariño, estoy en casa. ¿Por qué estás aquí? Puntos suspensivos. Cariño, estoy en casa. No, es que no hay otra opción. Cariño, estoy en casa. Llegas extremadamente tarde. Bueno, tú, ¿de qué vas hoy? ¿Cómo te han ido los negocios últimamente? No intimes con Sojiro. Necesitas, necesitas de todas formas, entendimiento de nivel 5 y no sé si lo tienes. Echa un vistazo a tu alrededor. ¿Le va bien a la dama Nijima? Desafortunadamente no nos hemos visto mucho últimamente. Tuvimos una diferencia de opinión. ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión, representante Sido? No me sorprende que la gente diga que nuestro país es letárgico. Hemos dejado que esos ladrones fantasma se queden libres. La voz de ese hombre es como si tuviera la imagen al lado cuando habla. Porque puede o puede que no sea importante, protagonista. Le estás viendo la cara, no la voz. Mira el televisor. Mira el televisor. No bajes la mirada, que te estoy viendo. Y porque... Y como solamente han puesto como objetivo a figuras prominentes, los líderes de nuestro gobierno han dudado el si actuar o no. Le estás mirando la cara directamente. ¿Qué excusa vas a tener protagonista para no hilar? Me disculpo por cualquier... ...preocupación que puedan haber causado. ...y comenzaré a buscar una contramedida apta. Ese político es realmente honorable. Me encanta como dice enseguida que va a hacerlo todo. Claro ya, pero es que se dedican a eso. Van a hacer muchísimas cosas los políticos, pero a la hora de la verdad... Va, déjalo. Todos los políticos son los primeros en decir que van a hacer muchísimas cosas, pero... ...que les creas uno ya es otra. Te estás dando cuenta que lleva como unas gafas de sol y está en un sitio cerrado también, ¿no? Deberías traerlo en cuenta a lo mejor. Es una tarea importante y una que pretendo enfrentarme... ...y una a la que pretendo enfrentarme con todos los medios disponibles para mí. Además es calvo. No te puedes fiar de los calvos. Algo esconden. Los... ...egoístas criminales están... ...llevando a cabo esta reforma social... ...cuando... ...perdón... ...los... ...egoístas criminales llevando a cabo esta reforma social... ...son... ...sin embargo... ...los que... ...los que... ...de verdad... ...ne... ...necesitan más una reforma. Responder a los intereses de la gente tan rápido como sea posible es... ...el deber natural, es mi deber natural como político. Y si me lleno la saca mientras tanto... ...tampoco pasa nada. Sí, este tipo es admirable. Todo el mundo está diciendo que van a hacer muchísimas cosas pero nadie está haciendo nada. Escándalos... ...los... ...escándalos políticos... ...que surgen los... ...ladrones en el... ...en libertad... ...tan... ...triste como es esto... ...ese es el estado en el que se encuentra nuestra nación. Debemos resolver este problema... ...y asegurar... ...y aseguro a la gente de este noble país... ...que yo haré precisamente eso. ¿A nadie más le recuerda la cara del tío este como un... ...portero de discoteca? ¿Vais a dejar que el portero de discoteca sea el presidente de vuestro país? ¿De verdad? Míralo... ...pero si es que con las gafas esas que me lleva... ...me harás. Me suena su cara. Creo que... ...creo que conozco al tipo ese de algo. Lo he visto en alguna parte. ¿De verdad protagonista? ¿Por qué estás ahí mirando al infinito? ¿O me estás inquietando? ¿Por qué estás ahí mirando al infinito? ¿O me estás inquietando? No es nada. No te preocupes... ...por ello. Tú también estás ahí de pie. ¿Qué? Me hace un portero de discoteca. Solucionaré los problemas del país y no dejaré que nadie pase con... ...calcetines. Por amor de Dios. Tú también estás ahí parado. Dejarme aquí de pie es mi trabajo. Sí, poco más porque con dos clientes... ¿Ese político es honesto? No, no, no. Político y honesto no funcionan en la misma frase. Y tiene una increíble cantidad de carisma. Parece... Me da la alegración que es un líder de fiar... ...que ha aparecido por fin un líder de fiar para Japón. Eso lo dices porque estás influenciado porque tiene perilla y tú también. No lo crees, jefe. Lo siento, no lo estaba escuchando. Criminales, eh. Bueno, esa debe ser... Así debe ser como lo ve él. Sin embargo, eso es ignorante de su auténtica naturaleza. Bueno, ¿de qué estáis hablando? ¿No te gustan los políticos? ¿Su auténtica naturaleza? ¿Estás del lado de los ladrones? ¿Chaquetero? ¿No te gustan los políticos? ¿Auténtica naturaleza? ¿O estás del lado de los ladrones? ¿Estás del lado de los ladrones? Un poco descaro. Puede que sea un poco demasiado decir que estoy de su lado. Habiendo dicho eso, no niego que empatizo con ellos de cierta forma. Si este incidente de Okumura no fue un ladrones fantasma, si solo cambian los corazones de criminales... Entonces, aunque no se pueden considerar inocentes... Tal vez mis metas no sean tan distintas de las suyas. ¡Pero son inocentes! ¿Eres un fanboy? Y que coste que cada vez que te vea te lo repetiré. Sabías que había algo especial sobre ti. Incluso desde la primera vez que nos conocimos. Siento que podría decirte cualquier cosa durante nuestras conversaciones. Pues empieza a tirar de la manta. ¿Qué coño está haciendo la policía? ¿Y cómo continuamos el juego? Creo que entiendo a Ketchy un poquito más. Y únete, porque al fin y al cabo eres inevitable. Nivel 4, ¡ponte las pilas! ¿A dónde vas con esta clase de nivel a estas alturas? Ah, eso me recuerda. Me han invitado a un panel en la Academia de Shujin. Y me extrañaría que fuera la única a la que te hayan invitado, pero bueno. Ah, espera. Estoy seguro que ya sabes eso. Considerando que es una tan buena oportunidad, he decidido aceptar la oferta. ¿Y por qué nadie me ha dicho nada? Seguimos estando en el consejo de lo que sea, de la cosa esa de Taka y festival escolar. Gracias por el café. Estaba delicioso. No, delicioso no. Son cinco pavos. Con todo de que te haya gustado. Estoy feliz de haberte podido ver. Me iré ya. Maravilloso. Maravilloso. Oh, ¿tengo tiempo para hacer cosas esta noche siendo mañana el festival escolar? Lo dudo. No sé, crío se estaba enrollando sobre cosas bastante complicadas. Probablemente sea bastante más listo que tú, eh. Oye, yo tampoco te he insultado. Oh, no me había dado cuenta que había recibido una respuesta de Akechi Kun. Ha aceptado la invitación para la charla. ¡Bien hecho! Ya lo sabía. Porque viene a mi casa a acosarme. Bastante. A menudo. Yo creo que se huele a la tosta. Yo creo que nos está espiando bastante mucho. Ya me lo han chivado. ¿Ah? ¿En serio? Ahí se va a quedar la conversación. De todas formas, el auténtico... El auténtico problema es qué hacer después. La charla es por la tarde del segundo día, ¿verdad? Espera, ¿vas a venir a nuestro festival escolar? Es durante mi semana de examen, así que seré capaz de ir por la tarde. Qué casualidad. Oh, ¿quieres venir tú también, Futaba? Venga, sea divertido. Ya íbamos a quedar todos, se supone, al festival. Claro que se supone que iba a ser en fin de semana antes. ¿En serio? Sabes que va a haber gente y eso. No veo por qué no, salvo porque va a haber gente. ¿Deberíamos andar todos juntos mañana? Dar una vuelta, vamos. Suena bien. Mejor que no. Vamos a no hacerlo. No seremos todos, si no, no va a quedar súper descarado ni sospechoso. Que vayamos toda la pandilla del Moco ahí todos juntos. Pues vamos. Ah, mejor no hacerlo. Esta es la oportunidad perfecta para que nos relajemos, sin embargo, papá, qué preguntas. Harun, pareces... ¿Estás segura de que estás bien? Esto parece un poco pronto. Lo estoy, gracias. Solo es que siempre había soñado con andar... Con andar por el festival escolar con amigos. Supongo que... Si dices eso de esa forma, no puedo... No puedo negarme a disfrutar de nuestro tiempo allí también. Gracias, Haru. De nada, pues eso, que no sepa qué preguntar. ¿Quién quiere quedar por la noche? ¿Ayuda con un nuevo movimiento? ¡O Cayo! Que empiece el mensaje con Cayo es... Intrigante. A lo mejor sube de nuevo. Reportera sube. Eifumi no sube todavía, pero... Pensaba que a lo mejor sí subiría por el mensaje que me había enviado, pero se ve que no. Pero la reportera está en racha ahora. ¿Vamos a sacar fotos de Spiderman o no Spiderman? Esa es la pregunta. ¿Spiderman? Pues Spiderman. Ah, mierda, me he ido al distrito. Ah, mierda. El dinero sigue bajando lentamente. ¿Le podría haber contestado el mensaje? Si hubiera sido un poco más listo, pero como no lo soy, pues nada. Es que vienes aquí mucho. Pues últimamente sí. No me importa, pero... Ándate con cuidado. Okumura Fuske. Sí, sí. Nadie lo veía venir. Nadie en absoluto lo veía venir. ¿Puedo hablarte con...? ¿Puedo hablarte sobre Cayo un momento? Vale. Maravilloso, me encanta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con olla? Sí. A eso hemos venido. Ok, siéntate. Ay, luego miro la planta, pero la regué hace muy poco. No vale de nada. Todas mis conexiones que sabían... Quienes a Cayo se han ido. ¿Qué haces al jefe y a mi... Public... y al... No se dan publicistas, pero sí, el... Sí, el publicista. Bueno, di algo. ¿Dónde está la opción algo? ¿Por qué no tengo una opción algo? Estúpido juego. ¿Cómo qué? Pareces cansada. Eh... Tengo un gato. Y falta la opción algo. Está muy mal hecho el juego si no tienes la opción de decir algo cuando te piden que digas algo. 0 de 10. Literalmente injugable. Bueno... Tengo un gato. ¿Te gustan los gatos? Esto es una lástima. A mí me gustan los perros. Estar... ¿Tú no me ibas a contar cosas sobre tu... Amiga desaparecida? ¿Qué hacer me despierta tantas veces toda la noche realmente me está agotando? A este ritmo vas a trabajar hasta morirte. Has... estado cumpliendo con tu cuota, ¿verdad? Por supuesto, me despedirían si muestro cualquier señal de debilidad. El jefe realmente me quiere... Quiere que la fastidie, pero no voy a darle esa satisfacción. Como una especie de tirano. Dímelo a mí. Es una carrera a ver... si puedo encontrar a Cayo antes de que me aplaste. Eso no es bueno. ¿No deberías hacer algo con el jefe... antes de continuar... con tu búsqueda, con tu investigación del caso de Cayo-chan? No hay nada que pueda hacer con un tipo como él. Está podrido... hasta... el núcleo. Y a pesar de cómo actúan los... superiores, les gusta. No tengo... a nadie... a quien acudir. Se ha acabado. Sí, no parecía la clase del tipo que cambiaba... que cambio de opinión. Pero a este ritmo no... serás capaz de continuar con tu investigación. ¿Qué opinas, Crío? Eh... Oya... va a ser... aplastada bajo la presión... de su cuota y la situación... Sí, la situación no cambia. Necesito hacer algo sobre el jefe para ayudarla. ¡Dame su nombre! ¡Ah, voy a morir! ¿Cuál es el nombre de tu jefe? ¡Háblame! ¡Dime más cosas sobre él! ¡Mira qué bien! ¡Otra misión más! ¡Nos estamos dando todas las misiones antes de Mementos! ¡Fantástico! Con la tontería, si no, esto lo hubiera tenido que hacer mucho más adelante. ¿Cómo se llama? ¿Quieres intentar encontrar su debilidad? Su nombre es Shinpei Honjo. Si tú lo dices. He oído que es un buen marido. Y solía... cubrir las noticias de... política en el extranjero. No, de... perdón. Las noticias de economía... en el extranjero. Lo que sea. Las políticas económicas del extranjero. Espero que solamente sea yo la que está pensando las cosas de MAD. Pero... ha visto tu cara, ¿sabes? No intentes hacer nada heroico. Te estoy diciendo esto por tu propio bien. ¿Entendido, crío? Me pregunto dónde estará Cayo. Lo siento, pero no me apetece... conseguir una información tuya hoy. Gracias por venir hasta aquí, sin embargo. Nos vemos luego. Tengo que liberar a Oya de las demandas opresivas de su jefe. Fotos de Spiderman. Saquemos fotos por ella. Y hoy es el festival escolar. Tendremos que hacer el festival escolar. Pensaba que iba a ser momentos antes del festival escolar, pero el juego no quería. ¡Mira qué bonito! El festival parece que es un éxito. Definitivamente hay más gente que el año pasado. Bueno, sí. Este sitio se ha vuelto famoso y todo eso. Phantom Thieves. Kamoshida. Principal Kobayakawa. Además de eso, tenemos a Akechi como invitado. Y aparte de eso, tenemos a Akechi de invitado. Puede que haya policías de paisano también. En realidad, probablemente estén aquí. Sea mejor que tengamos cuidado sobre con lo que discutimos, lo que hablamos. Actuar como estudiantes normales va a ser importante. ¿Qué haces normalmente en un festival escolar? Buena pregunta. ¿Dar una vuelta por los stands y comer cosas? No hay reglas. ¿Recuerdas cuando fuimos a la playa antes? No hay ninguna regla. ¿Recuerdas cuando fuimos a la playa antes? Piensa en ello de esa forma. Luigi tiene razón. Solamente pásatelo bien. Tenemos que estar alerta. Sí, es curioso que cuando ha dicho los ladrones fantasma no haya dicho nosotros. Debe ser la primera vez. Ahora que no son famosos para bien, se quiere distanciar de los ladrones fantasma. Es el primero en bajarse del barco, si es que estaba claro. Pásatelo bien y ya está. Creo que puedo hacerlo, si están todos conmigo. Creo que puedo hacerlo, si están todos conmigo. Eres tan despreocupada. Hay una posibilidad de que tu nombre y el de Ryuji hayan... Aparecido. Un número de los profesores han sido preguntados antes. Y incluso nos hemos entrevistado el otro día también. Ah, lo hayan mencionado. Que hayan mencionado el nombre de Ryuji y el de Futaba. En las entrevistas del otro día. Una cantidad de profesores han sido interrogados también. Incluso nosotros fuimos intervenidos, fuimos entrevistados el otro día. No bajéis la guardia demasiado. Es cierto que los miembros iniciales han llevado haciendo esto un largo tiempo. Haciendo que sea más fácil seguirles la pista. Está bien, o sea que no la fastidies, Ryuji. Ahora, ahora, dejámoslo en eso. Solo tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Venga, dejémoslo ahí. Solamente tenemos que tener cuidado con lo que decimos correcto, Ryuji. Oh, ehm... Ryuji. Parece que te lo estás pasando bastante bien, Haru. Mencionaste que estabas... ...esperando esto. Quiero ir con todo el mundo y comer en los stands de... ...refrigerios. Tal cual así lo ha dicho. Palabra que no se utiliza nunca. Bueno, será un buen cambio de ritmo. Un cambio de ritmo. Han pasado muchas cosas malas continuadamente últimamente. ¿Nos vamos a los stands entonces? Pues vamos para allá, vamos a hacerlo. Tenemos que mantenernos calmados. Sí, Fuka se ha olvidado ya del padre. Dejémoslo ahí. Ya no intentéis buscarle sentido. Eh... Vamos por ahí. Oh, cierto. Esta es tu primera vez en el festival escolar. En nuestro festival escolar. Son bastante buenos. O sea, es bastante bueno. Por lo que he oído. Tú no has estado... Tú tienes más de un año en este instituto, ¿no? Yo conozco uno genial, un stand supongo. Seguidme. Este es el sitio. Este es el sitio. ¿Takoyaki de... sirvientas? Nuevos clientes, os mostraré... Os llevaré vuestros asientos. Dos de... ¿No es dos de nuestra clase o es la de al lado? ¿Cuál es nuestra clase? Lo he olvidado. Ah, sí que es el stand de vuestra clase, sí. Mira... Qué... Menos mal que no hemos tenido que organizar nada de todo esto. Aún así es un stand de... ¿Refrigerios? Sí, de comida y tal. ¿Verdad? Es como una isla desierta aquí. Bueno, supongo que estará bien para hablar, ya que no hay mucha gente aquí. Bueno, supongo que estará bien para hablar, ya que no hay mucha gente aquí. Ya que no hay nadie aquí. No, pero por si acaso no habléis con demasiada libertad. Oímos muchos rumores, incluso de camino para acá. Y fue todo... Todo... Paparruchas. Todo mentira. Aquí viene. Actuar con normalidad. ¿Quién le importa? No hay nada normal con esto, ya. ¿Por qué le has puesto una silla a la bolsa con el gato dentro? Bienvenida a casa. ¿Puedo... ¿Puedo tomarte el pedido? ¿Tomar el pedido? ¿Qué ha pasado con la atmósfera de las sirvientas? Hay muchos sabores extraños. Mejor pide lo normal, apuesto a aquellos. Lo siento mucho, vendimos el último normal a nuestro anterior cliente. Qué demonios... Bueno, entonces... Pedir el... Takoyaki de... Queso mentai. Lo que quiera ser el queso mentai. Lo siento, no nos queda lo que quiera ser el pez que acaba de decir. Entonces, ¿qué tal el de...? Pulpo, pero no es pulpo lo otro que se parece al pulpo, sí. Ahora mismo estamos... Pescando... Los... Calamar. Calamares, así que tardaré otras 5 o 6 horas. Eso... Ni siquiera suena medianamente posible. No es todo el menú este simplemente una estafa. Realmente, gastamos la mayor parte de nuestro presupuesto haciendo que los... ... trajes... ... de sirvienta... ... tuvieran buen aspecto. Qué raro que no estés tú vestida con el traje ese. Ann, no te quiero mentir. Tú eres de esta clase, ¿cómo es que no estás tú en el esta? No le pusimos demasiado esfuerzo al pulpo. No, le pusimos demasiado esfuerzo al pulpo. No, eso ya lo veo. Uy, estás montando un espectáculo. Así es como toco naturalidad de Jalee que mientras no hable de otras cosas... No es que nos recomiendas con lo que tengáis. Eso sería el takoyaki ruso. Pues vamos a pedir eso entonces. Esto tardará un poco. Vamos a olvidarnos del pulpo y a volver al tema. Volvamos al tema, no parezcáis sospechosos. Todos así mirando para adelante y súper... Hablando de eso, oír que... Camosida casi le están tratando como una víctima me hace... ...que me quiera comer el estrés. He habido conjeturas de que el director fue... ...puesto como objetivo por motivos como que sabía demasiado. Yo sigo escuchando siempre sobre la popularidad de Goro Akechi. Todo gracias a los ladrones, fantasma. ¿Sabes? ¿El Akechi este estaba de acuerdo con venir aquí porque cree que no habíamos matado a nadie? O simplemente le gustan las reuniones grandes de gente. Eso no te lo puedo negar. Le encanta. Ah, cierto, no parecía que le molestara mucho que le alabaran los medios en absoluto. Planeamos en ropa de información. Pero puede... ...que acabemos cayendo en otra trampa. Me voy a deprimir si eso ocurre. Y una mierda, para nada. Eso es posible, que caigamos en otra trampa. O han... ...terminado con el Takoyaki. ¿Está hecho el Takoyaki ya? ¿De una vez? ¿O cómo va esto? Bueno, ¿está la comida o...? Eres tan... ...relajado. Eso significa que tienes miembros de acero... Nervios. De acero en cualquier situación. No. Significa que lo que estamos hablando no nos va a llevar a nada bueno. Y a lo mejor descubren que somos ladrones fantasma. Y aparte, tengo hambre. Aún así, eso no cambia el hecho de que no sabemos lo que Akechi Kun está planeando. Oh, mira. El poderoso... ...microondas. Gracias por la espera. Uh, está recién hecho. Está del microondas. Mentira. He oído como... ...sonaba el microondas. Bueno, no es como que esperara comer un Takoyaki crujiente en un festival escolar, ni nada. Bueno, ¿en qué convierte... ...en qué hace que esto sea un Takoyaki ruso? Podría ser que haya... ...mermelada en él... ...como ingrediente secreto? No te inventes cosas. Bueno, uno de estos es especial. Uh, uno de ellos es obviamente rojo. Ese tiene que ser el. Tío, no me digas que la parte rusa significa... Tío, no me digas que la parte rusa significa... ¿Cómo que ir a por el que es descaradamente el malo es... masculino? ¿Es así? Preferiría... Se están refiriendo a ruleta rusa, que el que coja el malo es malo. La muerte. Preferiría el que tenga la forma más bella, pero todos sólo están deformes. Oh, ¿no vais a comer? Creo que yo cogeré el especial. Espera, ¿de verdad va a ir a por él? ¿Quieres ir tú a por el rojo? No, gracias. Lo... cogeré. ¿Crees que será picante? Es una ruleta rusa donde ves descaradamente cuál es el malo por qué sí. Ni siquiera eso lo han podido hacer bien. Pa' dentro. Uh, impresionante como siempre. Aunque se lo había pedido Fuka, pero... Oh, aquí están todos. Vale, ya tenemos nuevo dueño del rojo. El... el panel no es hasta mañana, sin embargo. El panel no es hasta mañana, sin embargo. He venido aquí a... observar el recinto. No puedo cometer ningún error, ya que va a haber mucha gente presente. Alguien está anticipando esto, está esperándolo con ansia. Pero todo el mundo acabó reconociéndome, y todo el mundo ha empezado a bombardearme con preguntas. Eso es porque... fuiste descuidado. Me cansé de los rumores sin fundamento que acababan sacando, que acababan diciéndome, así que escapé a donde no hubiera nadie. Y ahí va el... Voy a coger uno de estos, y ahí va el rojo. El especial. El especial. Digamos que esto es el... Mi... Tarifa del... De la actuación. Pero... Está bien. Déjalo. Oh, está bastante deli. Comérselo de un solo bocado es una mala idea. ¿Tú no eras el listo? ¿Tú no eras el investigador el que ve los detalles? ¿No has visto que eras rojo? Mi garganta... Esto es... Mi garganta... Esto es... Mi estómago... Se quema. Se quema. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? Buen trabajo, equipo. Pagarle... darle una propina a la... Sirvienta. Estoy bien. Son las que... Adoro... Cosas picantes... Hey, ¿os suena como si estuviera roto a vosotros? Bueno, nos lo veremos mañana. Sí que ha estado intentando aguantárselo, está ahí dando tumbos como un comediante. Parece como si se estuviera intentando que le cogieran para algún anuncio o algo. ¿Pero realmente vino solamente a observar el lugar? Esto no es bueno, continúo sospechando de cualquier detalle. Sé a lo que te refieres, yo también estoy haciendo lo mismo. Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos mañana. Necesitamos que de alguna forma sea nuestra fuente de información. Voy a conseguir hacer esto, no importa cómo. Ese Akechi. Bueno, lo más importante es que se ha comido una de nuestros takoyaki y quedan siete gatos, te toca no comer. Ese Akechi. Cuando vino aquí nos dijo que todo el mundo está aquí, sí, porque definitivamente sospecha de nosotros muchísimo. Está el estudiante de Madrame, la hija del padre muerto, la hija de la madre muerta, que también investigaba movidas de estas de mundos paranormales misteriosos, y Medjet, y la hermana de la fiscal... Todo queda en familia. ¿Todo el mundo? Solo te estás imaginando cosas. Sí. Bueno, supongo que lo superamos todo bien que hemos pasado por la experiencia. Sí, pero la fatiga mental asociada fue extraordinaria. Ser cauteloso te pasa factura. En serio, creo que estoy tan cansada como después de los exámenes. A mí no me importó nada de eso. Solamente me encantó ver cómo ese Deceptive se comía el takoyaki especial de un bocado. Yo me lo pasé bien también, ya que he conseguido pasar tiempo con vosotros. Con todos vosotros. ¿Qué te gustaría hacer ahora, Haru? ¿Dar un paseo un poco más? ¿Dar una vuelta más? Aprecio el detalle, pero ya estoy satisfecha parándome aquí, dejándolo aquí. ¿Por qué no nos vamos a casa a descansar? Tendremos que enfrentarnos a Ketchikun de nuevo mañana, después de todo. Estoy de acuerdo. Tú te callas, gato. Deja de organizarme mi vida. ¿Cuál será su siguiente movimiento? No sé. Irse a cagar después del takoyaki, probablemente. Mañana es la hora de la verdad. El panel de Akechi. Planta, ¿qué opinas de toda esta situación? ¡Fantástico! Pues... sigamos, porque yo pensaba que... mementos, pero mementos... no mementos. Nada de mementos. Hombre de la nariz, ¿me vas a spoilear? Oye, un momento, no puedo salir hoy definitivamente, ¿verdad? Verdad, verdad que no puedo salir. Ah, sobarla. ¿Tío de nariz? ¿Algún consejo para mañana? ¿No? Sigue bajando el contador, ya a nadie le importa. No. 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 No.